Bueno chicos, vamos a seguir la aventura Acabamos la parte de Rayquaza Acabamos la parte del mod historia de Pikachu Nos quedamos en esta pantalla Y vamos a continuar hacia adelante Vamos a darle a continuar Que por lo que se, hay cinemática Si no hay cinemática aquí, hay cinemática Después cuando salgamos de casa Y tenemos que continuar Así que allá vamos Si no se me ve muy bien por ahora No lo toméis a mal porque estoy probando Una especie de foco de una especie de lámpara Para no tener que encender la lámpara de arriba Y poder hacer las cosas No lo toméis a mal Así que espero que se me vea bien Aunque se me vea a lo mejor con mucho color O se me vea muy azul O como se me vea Así que vamos a avanzar un poco Vamos a leer Gracias a las razañas de Pikachu y Charmander El meteorito fue destruido Y el aparray no De nuevo en el mundo de los Pokémon Pero eso no puso fin A todos los desastres naturales Todavía sucedían Aunque con menor frecuencia Por supuesto Eso no detuvo en absoluto A los miembros del equipo Pokémon Pero siguieron sin descanso Con su labor de rescate Varios días después Vale O varios días después chicos Continuamos Buenos días Pikachu Te acabas de levantar Yo vengo a echar un vistazo Por los mensajeres Pelipe En el terreno de anuncios Aún hay bastantes misiones Lo peor ya ha pasado Pero sigue habiendo muchos Pokémon Que necesitan ayuda No podemos dejarlos en la estacada No sé Me da la sensación Como si se me fuera cambiando El color Cada dos por tres Vale Lo siento chicos Si voy haciendo cambio de color Chicos Soy un extraterrestre ¡Pikachu! Anda Si son Caterpigmento Pues que tal chicos ¿Ocurre algo? Sí Bueno Es que Snoopul Está raro No sé Muy raro ¿Raro? ¿En qué sentido? En todos Como si fuera otro Vamos a la plaza Pikachu Bueno Nos vamos a la plaza A la plaza Pokémon ¡Uy! Mira Ahí está la cazada Hola La cazada ¿A pista Snoopul? No has dicho Que ha ocurrido Algo extraño Ya soy Snoopul ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres Snoopul? Pero si Estás Inreconocible Ya Yo tampoco Lo entiendo Entre Esa Gruta Y de repente ¿Qué gruta? Es Una Que ha aparecido Sin Ni siquiera Que yo Me diera cuenta La base Es Ahí Esta Así Que Te metiste Ahí Sí Y salí Con Este Apecto Snoopul A experimentar Lo que se le Conoce Como Evolución Ah Sí ¿Y eso Qué es? Cuando Se cumplen Ciertos Requisitos Los Pokémon Pueden Evolucionar Y Cuando Eso Sucede Su Aspecto Cambia Por Completo ¿Qué? 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 Su Aspecto Cambia Quizás Esa gruta Sea un lugar Insecable Ligado Al fenómeno Me voy a permitir Aventurar Una teoría Hasta ahora El desequilibrio Natural Impedió La evolución Tuviera lugar Pero Una vez Destruido El meteorito Y restaurado El equilibrio La gruta Se olvidó Accesible Entonces Si yo Me evolucionara ¿Podría Llegar A ser Un metapod? A mí Me vendría Bien Quiero Pasar A ser Un bate Rápido Oye Pues Yo No estoy Muy convencido Con esto Con lo mono Que era yo Y ahora Tengo Que una cara Le da miedo A verme Ja 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 Evolucionar No es Malo El aspecto No es Lo único Que cambia En el proceso También Puede Aprenderse Movimientos Nuevos Algunos De ellos De hecho Son Realmente Potentes Oh De verdad Entonces Podría Aprender Algunos De esos Ahora Tengo Más Ganas Todavía De evolucionar Ah Quiero Convertirme En un Bate Free O Métete En la Cueva Yo También Yo También Y En nuestro Caso Evolucionaremos Al entrar En esa Gruta También Sí Aunque Todo Depende De que Se Den Las Condiciones Necesarias Pikachu Si Queremos Evolucionar Tenemos Que Entrar En Esa Gruta Pues Nada Chicos ¿Evolucionamos A Charmander O no? A ver Puede Evolucionar Vale Evolucionamos A Charmander Vamos A ver Que nos Dicen Ahí va Soy Una Voz Esta Es la Cueva Nubines A donde Podéis Alcanzar Un Nuestro Máximo Potencial Es Evolucionar Lo Que Buscar Venga Vamos A Evolucionar Charmander Venga Por Que No Charmander Está Me Evolucionando Wow ¿Quieres Que Evolucione? Madre Mía 87 53 53 66 58 62 Lo Unico Que Mejora Mucho Es El PS Lo Demás Tampoco Es Que Sea Una Alucinante ¿No? Evolucionamos O No Evolucionamos Bueno Mientras A Charmander Le vamos A dejar Como Está Vale Vamos Ahora Si Vamos A evolucionar A otros Por ejemplo Wider ¿Por qué? No Vamos a evolucionar ¿No? ¿Quieres? Si Vamos a evolucionar Vamos Un capítulo de evolución Vale Evolucionar Y Y está Y está Y está cambiando El aspecto Wider Se Transforma En Kakuna Vale ¿Aprende algún Ataque? No No Quiero Darle Evolucionar Sale Kakuna ¿No? Pues nada Que evolucione A Viri Ahí Estamos Genial Sí Evoluciona Evolucionar Es hora de despertar Está cambiando el aspecto Vale A ver Podemos evolucionar A un montón de pokémons Ahí está Bien Bien A Charmander Por ahora Quiero mantenerlo Fuera de evolución ¿Vale? ¿Quiere darle un nuevo mote? No Eh Vamos a evolucionar A ver Pidgey le evolucionaría Pero por ahora No tenemos Condiciones Yo creo que adecuadas Para evolucionar A ver Si tenemos condiciones adecuadas Pero tenemos a Pidgeotto Por ahí Vamos a evolucionar Un Nidoran El que más nivel Claro está Ahí estamos Evolucionamos Y al otro Nidoran Por ahora Le voy a dejar ahí ¿Vale? Así No quiero tener A todos los pokémons Reclutados Realmente Porque el Wither Le ha evolucionado Porque prefería tener A un Beedrill El Wither no me ayuda Y el Kakuna menos Pero Algunos pokémons Sí que molaría Tenerlos ¿Vale? Podemos hacer Capítulos de evolución Como veis Este no puede evolucionar No puede evolucionar ¿Por qué me ha salido Aquí directamente? No tengo ni idea Pero bueno Podemos evolucionar A Nidorino Que no estamos Mal Ahí ya estamos Punto tóxico Tiene ¿Vale? Tiene puntos tóxicos Los Los Nidoran Hembra Tienen Rivalidad Y los Nidoran Que tengo Tienen puntos tóxicos Son diferentes Bueno Pues guay ¿No? Nidorino ¿Quieres darle? No No quiero darle Ninguno Evolucionamos Como veis Como veis Aquí tenemos Un montón De pokémon Que no podemos Evolucionar Realmente Por ahora Beigon Wow Anda Anda que no tenemos Pokémon Que no puede El Azumarill No puede evolucionar ¿Qué necesita? Evolutivo Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿No? Un segundito Chicos Estoy mirando Estoy estudiando No tengo Todos los pokémon Y bueno Esto es para que veáis Lo que es la evolución ¿Vale? Estoy evolucionando Unos cuantos ¿Vale? A Gloom Le tengo Gloom 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 No tengo Gloom ¿No? No, no tengo un Gloom Ya evolucionaré Más pokémon Cuando encuentre Lo diré ¿Vale? Ya evolucionaré Más pokémon Cuando tenga Esto Lo diré Lo diré Lo diré Cuando tenga Tenga piedras evolutivas ¿Vale? Pero bueno Vamos a evolucionar Unos cuantos Y vemos sus evoluciones Finales Que no están del todo mal Evoluciona a Gloom Bien No, no quiero darle Y voy a evolucionar A otro a Gloom ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué quiero evolucionar A Gloom? Pues Quiero evolucionar a Gloom Porque no me queda otra ¿Vale? Voy a evolucionar A este también Porque Podemos evolucionar Luego a Valleplune Y luego podemos evolucionar A otro Aunque Valleplune Ya le tengo Pero bueno Vamos a evolucionar Ya que estamos Vamos a hacer Un rato de evoluciones Que no está nada mal Y bueno Vemos las evoluciones La única pega Es que todavía No tengo ninguna piedra ¿Vale? Es la única pega Pero bueno Que por lo demás Todo va bien ¿Vale? Ahí ya tenemos Dos Glooms Eh... Venga Vamos a evolucionar A Veldur ¿Por qué no? Evoluciona a Meltan Chicos Cuerpo duro Vale Genial Vamos a ver A ver si ahora Con más suerte Encontramos Shiny Chicos Que yo encontré uno Y tampoco No lo podía reclutar Realmente O no sé Si lo podía reclutar O no Pero me lo tuve que cargar Pero bueno Tampoco pasa nada Pero bueno Tampoco pasa nada Aquí está Militain Que podemos conseguir A un famoso Ostras Tengo varios Nidorinos En serio What the fuck Energía pura Wow Wow Esto revienta Este revienta ¿Vale? Vamos a evolucionar Hay un montón Un montón de Pokémon De evolución Chicos Hay un montón Pokémon De evolución Es una brutalidad Si me tiro aquí Me tiro todo el día ¿Vale? A Paras Le podemos evolucionar ¿Por qué no? Paras Evoluciona Sí Piel seca ¿Vale? Genial Nosotros evolucionamos Y vamos evolucionando Poco a poco ¿Vale? Evolución Pokémon Sí No está mal Paraset ¿Quiere darle un mote? No Vale Vamos a ver ¿Quién más? ¡Hala! Podemos evolucionar A Dodrio ¿En serio? Vamos a poder tener Un fucking Dodrio Ostras Sí, 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 sí Que mola un montón Vamos allá Dodrio Evoluciona Aunque al final Me iré quedando sin Pokémon Nunca mejor dicho ¿Vale? A ver Esto mola Quieras o no Lo de las evoluciones A ver Podría evolucionar A Charmeleon Pero quiero ver Todavía algo Parte de la historia Con Charmander Realmente Pero bueno Tampoco nos vamos A morir Ni nada Un Slakots Puede evolucionar Vale Slakots Evolucionemos Vamos allá Ausente Y pasa Espíritu Vital Ostras Oh my god Vale, guay Mola, mola, mola Coge el Espíritu Vital Así que Viene bastante bien El Slakots Que evolucione Guau Como mola Se pone de pie A dos patas De estar tumbado A dos patas Esto es la evolución Chicos Nunca mejor dicho Por cierto Smorrid no Sidoth sí ¿Por qué Smorrid no? Chicos Porque yo tengo A Abrelon Por ahí Aquí Clorofila Tenemos un Sidoth Aquí evolucionado Y vamos a ver Evoluciones Pokémon Bien Me mola Me mola Me mola Me mola Nudlitz Vale No podemos evolucionarle Porque no tenemos Las malditas piedras Creo Así que Hay que encontrar Piedras De evolución Eso lo veremos Más adelante Seguramente Vamos a evolucionar A Pollo En En Millena Creo que no tengo A Millena ¿No? O sí No lo sé Voy a mirarlo Vale Hundul No parece Que tengamos Ningún Millena Por lo menos Por ahora Pues nada Que evolucione Chicos Contra más potencia Mejor Como veis Suben algo Sus stats Hay a veces Que no son Brutalmente Brutalísimos Ahora sí Realmente Hay territorios Que nos van a salir Pokémon iniciales Y eso mola Mola un montón Pollo en evolucionado Guay ¿Deseis someteros? Sí Venga Vamos Yodu Odis Nidoran Piggy No Sentry Sí Venga Sentry Evoluciona No te quedes pequeñito No te quedes pequeñito Pequeñín Ahí una vez Que evolucione Vale Evolucionamos Y todos los Pokémon Que tengo en el equipo Fuera coña Ahí está Un Furret Tenemos a un Furret Creo que no tenemos Amigos de Furret Creo Recordar Vale No estoy seguro Vale Pero bueno Juskut Nocturl Vamos a evolucionar A Nocturl Vamos allá Vistalince Ostras Wow Está mal Suben mucho Los PS Eso sí que lo he notado Vale He notado eso mucho Que suben mucho los PS Y ahí tenemos a Nocturl Yo quiero un Nocturl Sain A ver A mí me encanta el Nocturl Sain Realmente Así que Bueno ¿Qué os voy a hacer? Lerida Tediursa Fampi Voy a mirar una cosa Antes de nada Vale Antes de volverme loco Ahí vamos Amma Mappi Aipon Bursley Surgent Walaigar Vale Vale Parece que Lerida Lerian No le tenemos Vale Lerian Un buen sonido De piano Chicos Vamos a tener Un buen sonido De piano Así que Vamos allá Vamos a darle El sonido Del piano Ahí estamos Maravilloso Ahí está Lerida Evolucionado ¿Quieres darle un mote? No Sí Venga Vamos a evolucionar A Tediursa Que no tenemos Su evolución Un Ulssarín Este da más Miedo Ahora Evoluciona Evolución Evolución Maldita Evolución Chicos Mola Un oso Gigante El oso Yogi Sí El oso Fucking Yogi ¿De seis Somenteros? Sí Vamos allá A Fampi Es una pena perder A Fampi Realmente Pero Dolphan Vale la pena Chicos Por Dolphan Hacemos lo que sea Vale Evolucionamos Y Continuamos Ostras Como mola Maldito Dolphan Está super Chew Está super Chew Vale Y creo que vamos a ir Acabando de evolucionar Vale A ver Estos los puedo evolucionar Pero creo que los tengo Vale Meta Beigon Roselia Meditine Nudlith Estos Tengo a Brilon No Creo que sí Tengo un Brilon O juraría que me había hecho amigo de uno Pero no tengo ni idea Eh Yudu Sé que lo tengo Vale Yudu Graveler Vale Eh Voy a fijarme A ver si tengo a Brilon Porque Madre mía Brilon ¿Dónde estás Culeba? No No tengo un Brilon Un amigo Brilon En serio No tengo ninguno Pues juraría que sí Me había hecho amigo de uno Pero bueno Última evolución chicos El Morrie es a Brilon No sé por qué Me sonaba mucho que tenía amigo Pero bueno Da igual Evolucionamos Y tiramos para adelante chicos Evolucionamos Evolución El Morrie está cambiando de aspecto Y tenemos un Brilon Vale Ahí estamos Genial O sea darle un bote No Pues nada chicos Acabamos de evolucionar Vale Volved cuando queráis Evolucionar Me falta evolucionar El Charmander Pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.